Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta y hoy con otro video de tipos de jugadores en Project Zomboid. Y si bien el video pasado presente a las que son para mí las grandes ramas de tipos de jugadores, quiero que empecemos a profundizar un poquito más. Así que arranquemos. El constructor. Este tipo de jugador representa magníficamente lo que es la perseverancia y tener un objetivo claro no importa dónde. Si es en una ciudad, en el medio del campo, ampliando una casa que ya existe o en el medio del bosque. El constructor va a encontrar la manera de poder armar su casa y dejarla como él quiere. ¿Querés una casa de dos habitaciones y un baño? Él la hace. ¿Balcón terraza? Él la hace. ¿Muralla defensiva? Bueno, no será su especialidad, pero también la hace. Porque obviamente el constructor viene carpintería en un nivel bastante alto. Preferentemente más de siete, que es cuando empezás a ver la diferencia a nivel estético en todos tus muebles. Claro que para esto, probablemente, el constructor arrancó con profesiones y rasgos que le permitan hacer esto. Se puso carpintero o ingeniero y complementa con manitas, fuerte y cosas por el estilo. Todo para ganar algunos puntos de carpintería y metalistería. Además de aumentar el ratio de ganancia de experiencia. ¿Y cómo olvidarme de la metalistería? Para tener una casa bien hecha, no puedes olvidarte de hacer bachas en el baño o en la cocina. Para este muchacho es indispensable un buen martillo, una buena cantidad de clavos y en la mayoría de las ocasiones tener un carrito para transportar troncos. Ya que una casa requiere de muchos e incluso viviendo en el bosque, es probable que tenga que recorrer dolorosas distancias para llegar desde la fuente de la madera hasta su base. Después vamos a tener a los nenes britas. Estos aparecieron de un portal o bajaron en un planeador del Fortnite y decidieron que iban a transformar el juego en lo que ellos querían. En este caso, no un juego de supervivencia zombie con algunos tintes realistas, sino un shooter de zombies donde todo tiene que morir. Y el realismo, bueno, lo usamos para secarnos los huevos. Estos jugadores claramente son usuarios del britas weapon y en la mayoría de las ocasiones del britas armor. Estos mods claramente rotos rompen la idea base del juego. Y pese a que mi opinión sobre él es nefasta, entiendo que el que quiere una experiencia más casual no le molesta encontrarse una minigun en la mesa de noche. A esta gente no le molesta hacer ruido, ir metiendo tiros a lo loco sin pensar en las consecuencias, la mayoría de las veces. Algo así como el loquito de las armas de fuego que hablamos en el primer video, pero este a diferencia del anterior probablemente, muy probablemente, tenga mucho más poder de juego. Si su supervivencia depende de este mod, estos usuarios van por personajes con mucha fuerza y resistencia, obviamente para poder soportar la terrible cantidad de balas que piensan usar en su camino tapizado de muerte. Todo esto también lo van a poder resolver usando las servo armaduras que también trae el mod, que también obviamente están rotísimas. Y ojo, esto es absolutamente mi opinión, yo no le quiero decir a nadie qué es lo que tiene que hacer ni cómo tiene que jugar. Si vos querés jugar un juego de tiros está perfecto, de hecho es muy divertido. Yo me divertí un montón grabando toda esta parte, pero obviamente lo que estoy haciendo no es Project Zomboid. Voy a hacer una división en este video para pensar en la gente que está más cerca del mundo de los servidores y voy a arrancar por todos los tipos de jugadores que yo considero una mierda. De los buenos me voy a encargar después. Y obviamente no me voy a meter con el pvp porque el pvp en este juego no solo que no debería existir, sino que es malísimo. Pero de todas formas de los jugadores de pvp también me voy a meter en un próximo video. Arranquemos por la rata. Según mi definición, la rata es aquel jugador que hace sin importarle los demás. No importa qué sea. La rata te desarma autos usables para farmear metalistería o desarma motores para conseguir piezas sin importarle el estado de esos vehículos. Te desarma puertas para carpintería sin siquiera ver si la casa es usable. Claramente esto siempre genera problemas porque a la larga no va a haber autos o porque en definitiva alguien que recién arranca no va a tener una casa protegida o mínimamente protegida. Esa ratitud es 100% del jugador. Si, el personaje no tiene nada que ver. No es necesario ninguna profesión ni rasgo para la rata. Eso lo hace incluso más peligroso porque podría ser cualquiera. Tu mejor amigo, tu novia, tu mamá, cualquiera podría ser la rata. De más está decir que la rata es acaparador de recursos compulsivo y por demás. Que si le pedís algo, obviamente se va a hacer el pobrecito que no tiene nada y mucho menos va a ayudar a la gente a sobrevivir. A la rata no le importa si vos te morís, si tenés cosas o si no. De hecho, si te morís probablemente va a ser el primero en robarte el loot. En general en todos los servidores tienen bien identificadas a las ratas. Obviamente esta incluso desconoce que es una rata. Y en general vas a encontrar a la rata quejándose muy seguido de que se murió y alguien fue rata con la rata. Después tenemos un grupo de gente que me encanta encontrarme por ahí. Pero estos se ven más claramente en una partida en solitario que en multijugador, que son los que siempre se mueven con un trailer. Esta gente tiene un claro problema de prioridades. Supongo que son del tipo de jugadores que se plantean todo el tiempo, ¿qué me puede faltar? Y justamente por esa pregunta, su personaje vive con sobrecarga. Pero no con sobrecarga de PJ, sino que tienen siempre el auto lleno de cosas. ¿Y cómo podemos hacer que el auto lleve más cosas? ¡Claro que sí, mi cielo! Le agregamos al auto un trailer. Lo que hace que obviamente a esta gente nunca le termine faltando a nada. ¿Por qué? Porque básicamente tiene una casa móvil. ¿Querés armas de fuego? Tiene. ¿Municiones? Tiene. ¿Comida? Obvio. ¿Se te quedó el auto? Él tiene llave inglesa, gato, llave cruz, destornillador, inflador y hasta un cargador de baterías en el asiento de atrás. Pero ¿para qué querés el cargador de baterías? Si seguro tiene dos baterías de repuesto para su tipo de auto y una para cada una de las otras dos. Y ojo, este dato no es menor. A diferencia de la rata, esta gente suele ser súper generosa cuando te la encontrasen servidores. ¿Por qué? Tienen de todo y no les molesta compartirlo. Yo creo que si vivís así o tenés que ser muy organizado o la vas a pasar muy mal. Porque obvio, el que siempre se mueve con trailer no es un nómada. El flaco tiene todo eso para hacer un simple viaje al supermercado de la misma ciudad donde vive. Pero claro, no puede arriesgarse a que llegue la noche y no contar con cuatro maniquíes, una carpa y la mitad de la armería de Snake en el baúl. Y bueno, esos fueron otros tipos de jugadores que nos podemos encontrar en este juegazo. Y como dije en el primer video, quedan un montón más. Pero déjame en los comentarios si te identificas con alguno de estos. Y espero que no con la rata. Dejale un like al video si te gustó, contame qué te pareció. Seguí al canal para más de este tipo de contenido, a mi canal de mancos para mancos y al de la plataforma morada. Acordate que el alfa no tiene huevos y yo desde Rosario, capitán nacional de mi casa, me despido. ¡Hasta la que viene! ¡Gracias!